Hola amigos de Fan Mascotas, hoy estoy muy muy feliz, bueno yo creo que siempre estoy muy muy feliz pero es que traigo algo muy especial, un regalo, me han hecho un regalo, nos han hecho un regalo porque vosotros también espero que lo disfrutéis, de isópodos, nos han regalado pues 5 especies de isópodos creo que son, tengo que abrir la caja, pero bueno, ahora lo veremos y son isópodos que no tengo en la colección, entonces he pensado que os encantaría compartir esto conmigo va a ser un unboxing, no voy a ponerme aquí a abrir cajas ni nada, de hecho la tengo ya abierta pero no he mirado lo que hay en su interior y vamos a ver quién nos la ha mandado que tengo el nombre de la persona pero no de su página web, no sé cómo, bueno, ahora lo veremos y vamos a ver sobre todo los bichos tan interesantes que seguramente hay aquí, aquí escondidos, mirad tengo aquí ya la caja abierta, veis, es bastante grande y lo tengo todo bien envasado o sea, solo he abierto esto para no perderme con historias de aquí con el cúter mirad cómo abro la caja porque eso creo que no le interesa a nadie lo que interesa es lo que hay aquí dentro, lo veis, que lo vamos a ir desgranando poco a poco ya, vamos a verlo ya mirad amigos, ya he abierto la caja con su webera correspondiente y aquí tenemos el artífice de esta maravilla web, blapticas.es, ah, es José y Instagram, y arroba, aquí tenéis que poner un arroba y Sopot, guión bajo, José, guión bajo, Sarza, ¿vale? como lo que comen los insectos palo blapticas.es, esta es una web de, pues bueno, blapticas es un género de cucarachas entonces venden cucarachas de diferentes especies, podéis echar un vistazo o lo recomiendo muchísimo a su web porque vais a ver un montón de cucarachas que no habéis visto en la vida y José es uno de los mayores criadores de España y yo creo que también de Europa de isópodos y luego le podéis seguir en Instagram, arroba isopodsjosezarza y vamos a ver ahora lo que hay aquí vienen muy muy bien envueltos, como podéis observar en esta caja de poliespan y aquí vamos a empezar ya a desgranar esto a ver, vamos a ver que hay aquí vamos a ir viéndolos poco a poco, ¿vale? vamos a empezar por la pequeñita, ¿vale? fijaros que vienen envueltas, ¿eh? tienen hasta papel de periódico aquí aquí tiene, ah, mirad tapitas para esto esto es para que ellas coman bueno, que ellos coman, ¿no? cuando los tenga aquí en su recipiente que ya lo tengo preparado pues fijaros ¿vale? son tapitas para que ellos coman me ha puesto un montón muchas gracias, José y estos son armadillidium versus color ya sabéis que el género armadillidium lo podéis distinguir porque son los que es uno de los géneros que se hacen bolas fijaros, esto no los tenía vamos a ver cómo son crecen más estos son un poquito pequeños pero no por ello menos bonitos fijaros, a ver, vamos a verlos estáis viendo el armadillidium versus color por aquí hay un montón también se caracterizan también porque bueno, estos son jóvenes pero luego tienen más más color mirad, son como de camuflaje que bonitos pues nada, estos son armadillidium versus color luego los colocamos en su sitio a ver este que más traviesillo viene aquí con su zanahoria ¿veis? vamos a dejarnos aquí con cuidado siempre que eso porque los podéis aplastar o sea, ahora vamos a seguir cogiendo más seguimos avanzando aquí en el mundo de los isópodos ¿cuál es lo que os apetece? Dalmatian que esto suena un poco a la peli de 101 Dalmatas ¿no? venga, pues vamos a coger este aunque también este es muy tentador Cubaris White ¿vale? Cubaris White Sight el lado blanco del Cubaris no el lado oscuro pero vamos a empezar por el Dalmata que este tiene muy buena pinta PP es Porcelionides Prunosus Dalmatian Dalmatian Orange supongo que será Dalmatian será Dalmatian o no sé en fin ¡Wow! chavales mirad mirad, mirad, mirad mirad que bicho por supuesto como su propia nombre indica es como como un Dalmata pero de color naranja los Prunosus es una especie que cría muy muy bien mirad hasta aquí hay muchos más ¿veis? por eso hay aquí tantos os podéis observar es una especie muy sencillita para iniciaros en este mundillo de los isópodos y bueno yo espero tenerlos criarlos también mirad este está mudando ¿veis? los isópodos mudan su su exoescoleto ¿no? como buenos artrópodos que son van creciendo y su coraza se le va quedando vieja y necesitan ir formando otras nuevas ¿dónde va usted? son los porcelionides son bastante rápidos los porcelionides ¿no? los porcelionides ¿no? los porcelionides ya sabéis en plasticas.es los podéis comprar fijaos vamos a seguir viendo más que es que hay un montón ya sabemos que hay que hay cinco especies venga vamos a seguir avanzando vamos a ver que tenemos aquí los cubaris los voy a dejar para el final que son como un poco ahí los más asiáticos y tal y voy a seguir con los prunossus mirad prunossus oreo el oreo en este caso se vendrá por la galleta la galleta oreo galleta que iba a comprar el otro día y vi que tenía bastante grasa de palma me quedé un poco decepcionado mirad wow que bien podía ser dalmatian también mirad prunossus me he escuchado que se que hay alguno voy a poner esto mirad amigos mirad amigos prunossus oreo disfrutad los son tan claritos a este le falta una antena que se puede incluso observar lo que hay en su interior lo veis como tenían zanahoria es esta como un poco naranja fijaos que bonitos son se parecen mucho a los de ericous pero son más más estilizados y más pequeños y más blandos también sin duda un animalito también muy 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 recomendable por supuesto no pican ni nada y son excelentes compostadores a su caja seguimos avanzando he dicho los cubaris van a ir al final los cubaris son isópodos que como deciros son como más cuadraditos quiero hacer un vídeo de los cubaris panda que tengo que son como sitos panda ya os los enseñaré ya sabéis suscribiros al canal y así no lo perdéis ah mirad otra otra tapa otro comedero y vamos a ver ahora estos este género trachelipus supongo que se dirá trachelipus caucasius trachelipus caucasius estos vienen del caucaso o sea por eso se llaman caucasius pero se crían muy bien ya en cautividad o sea que estos son todos de cría en cautividad vale de selección vamos a ver esto nunca los he visto y estos seguramente sean los más espectaculares de todos vamos a ver que esconde uuuh mirad amigos a ver que que os parecen a vosotros fijaos son oscuros como podéis observar pero tiene un faldón de color naranja muy bonito la verdad esta especie aguanta muy bien las bajas temperaturas aunque por supuesto como todos los animales aunque haga frío y ellos aguanten las bajas temperaturas tienen que estar cobijados para no que no les dé el aire directamente y la nieve que no les dé el aire que no les dé el aire Fijaos qué bonitos son. Muchas gracias, José, por esta nueva especie que vamos a incorporar aquí en Famascotas y que vamos a poder disfrutar todos. Espero ser capaz y responsable de sacarlos adelante y tener crías de ellos para potenciar el hobby al mantenimiento de isópodos. Es un hobby muy bonito, os lo recomiendo. Fijaos qué bonitos son. Lo estoy grabando con luz artificial porque los estoy abriendo ahora por que ya es de noche, aquí en invierno ahora pues hace de noche muy rápido y bueno pues no quería dejar pasar la ocasión de abrirlos desde el minuto cero con vosotros, como que estáis aquí conmigo. Venga, vamos a seguir viendo. Esto me ha molado mucho también, eh. Y ahora ya sí vamos a ver los Cubaris Whiteside, que son cubaris, estos tampoco los he visto nunca. Y vamos a ver cómo son. ¡Fijaros, amigos, qué pasada de bicho! No sé si me están cayendo, hay decenas de ellos. ¡Mirad, mirad, mirad! Cubaris Whiteside, si os fijáis las antenas son más cortas. Veis que parece que les han recorto las antenas y son como más rectangulares, ¿no?, como hechos con un molde, ¿no?, diríamos. Tengo otras dos especies de cubaris, el cubaris murina, bueno, especies homórfos, la verdad es que en el tema de cubaris estoy un poco perdido, no sé si son toda la misma especie, el género es cubaris, pero no sé, no sé si son todos cubaris murina que han sacado estos otros, o si alguien lo sabe que me deje su comentario. Este sería cubaris Whiteside. ¿Cuál os gusta más de todos los que estoy enseñando? dejar vuestro comentario. ¿Cuál os gusta más de todos los que estoy enseñando? ¿Cuál os gusta más de todos los que estoy enseñando? ¿Cuál os gusta más de todos los que estoy enseñando? amigos de fan mascotas no me diréis que un buen unboxing de isópodos, o sea recibir un pedido así de isópodos no hace feliz a cualquiera yo la verdad es que bueno, 5 que tengo nuevos pero bueno, tengo todo esto la verdad lleno de isópodos entonces lo que voy a hacer ahora que tengo aquí preparado a ver si lo puedo os lo enseño, mirad tengo ya sus cajas preparadas y los voy a meter bueno claro, que tengo el móvil ahí que lo vais a ver del revés, pero bueno, aquí tengo su nombre y bueno los voy a meter aquí, que vendrán cansados del viaje, vienen desde desde Sevilla y bueno, pues ya sabéis en practicas.es os metéis y les podéis echar un vistazo yo lo que voy a hacer ahora es eso, meterlos aquí y a ver y a ver que tal se adaptan espero que bien mirad, en un alarde de generosidad también les he echado cáscaras de patata, ¿veis? esto les gusta hay veces que que germinan y todo las cáscaras de patata aquí vamos a echar los polinos usurrants parece que hay pocos pero luego te pones a buscar y está la huevera llena bájalos por aquí en este rincón así ahora, ahí estáis bien luego ya ellos a ver, hay veces que se mirara aquí se me quedaba uno ¿lo veis? por eso es muy importante revisar bien las tarrinas a ver, ya está ahí están ya felices y contentos esto lo voy a bajar un poco que aquí hay mucha hoja no se vayan a escapar les voy a poner su tapa y listo amigos de fan mascotas ya están todos los hisópodos en su sitio aquí los tenéis y nada más ya solo queda que os suscribáis al canal si es que no estáis suscritos para no perderlo en la evolución de estos animalitos y si compartís el vídeo ya pues vamos tenéis una matrícula de honor ¿vale? porque así haremos llegar este maravilloso hobby a mucha más gente y bueno a nosotros la verdad nos dais mucho empuje al ver como suben los suscriptores como crece el canal la verdad es que es un gustazo saber que cada vez somos más ahí más aquí más aquí todos juntos disfrutando del mundo de los hisópodos de los animales de la naturaleza en general la huerta bueno aquí hacemos un poco de todo si te gusta la naturaleza ya sabes te suscribes que en fan mascotas te lo vas a pasar muy muy bien nada más amigos me despido esta vez muy bien acompañado de yo no sé cuántos bichos habrá aquí centenas y nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis cuidaros mucho del virus no hagáis cosas de riesgo y que os quiero ver a todos ahí sanitos y si estáis malos y estáis aquí viendo un poco el canal para pasar nuestra convalecencia pues mucho ánimo y os deseo una pronta recuperación hasta pronto amigos adiós y sopodear mucho pero un poco de todo